¿Qué haces aquí, señora? Esta es la tipa que además de gata, resultó ser una rata. En este mismo video se muestra cómo fue que abrí su closet y encontré esta gargantilla de oro que se me había perdido. Eso no es cierto. Las imágenes dicen lo contrario. Y en este video puedo acusarte de ladrona. Que se me hace que usted lo dejó ahí para atenderme esta trampa, ¿verdad? Ay, por favor. Será tu palabra contra la mía. Yo soy abogada de un despacho muy prestigioso en esta ciudad y puedo meterte a la cárcel cuando quiera. Así que tranquila porque a tu familia puede pasarle algo. Recuerda que sé dónde viven. Tengo tu identificación. No, señora, no. Yo me voy a portar bien y le voy a obedecer en todo, pero no le haga nada a mi familia, por favor. Bueno, pues más te vale porque ya estás advertida. O estás como Cedita. No, yo me encargo de que termines refundida en la cárcel por muchos años. ¿Metes estos y cierras la maleta? Sí, señora. Mañana sábado me voy de fin de semana con Rodrigo y no quiero que me falte nada. No se preocupe, señora. Ya le guardé todo lo que necesita. Listo. Bueno, ¿y qué haces ahí como idiota parada? ¡Ándale! ¡Lárguese, lárguese! ¡Ya, terminó! Buenas noches, señora. Ya no puedo más. Tengo que salir de aquí. Mañana di que me escapo. Me escapo. Señora. Señora Cecilia. Señora, por favor, no me dejes aquí encerrada. Me pedí, señora Cecilia, por favor. Se lo suplico. No me dejes aquí encerrada. Por favor, señora, se lo suplico. No me dejes aquí encerrada. Déjenme salir, señora Cecilia, por favor. ¿Lista para nuestra escapada de fin de semana? Claro, mi amor. La vamos a pasar increíble estos dos días. Ay, San Miguel de Allende es tan romántico. Señora. Señora, por favor. Señora, por favor, no crees que es cerrada, señora. Déjame ir. Señora. Mi hija y salí, señor. Cálmese, señora Lidia, yo no creo que sea para tanto. ¿Cómo no va a ser para tanto, Sofía? Ya está por anochecer y es el segundo domingo que mi hija no viene. Y no sé nada de ella. ¿Sabes qué? Yo no puedo más. Voy a ir a buscarla. ¿Pero a dónde? ¿Tienes la dirección donde se fue a trabajar Magali? No. Cuando Magali se fue a Ciudad de México, obviamente se llevó el papelito donde anotó la dirección que le dio la señora Cecilia cuando hablaron por teléfono. ¿Traes tu teléfono? Sí. Pues márcale a esa señora. Ella me tiene que comunicar con mi hija. ¿Bueno? ¿Bueno? Soy Lidia, la mamá de Magali, la joven que se fue a trabajar con usted de empleada doméstica. Ah, sí, dígame. ¿Qué pasó? Pues pasa que no sé nada de mi hija. Quedó de venir todos los domingos que le toca descansar y ya pasaron dos semanas y no sé nada de ella. ¿Puede ponerla al teléfono, por favor? Ay, no se va a poder, señora. Su chamaca ya no está aquí. ¿Cómo? No, es que no puede ser. Mi hija nada más se fue a trabajar a su casa. Sí, sí, estuvo aquí, pero si apenas duró una semana, la muy ingrata. Se fue a Estados Unidos para ganar en dólares y que le fuera mejor. Por favor, ¿usted cree? No, es que no puede ser cierto. Ay, créalo, señora. Su hija es una malcriada, una mala paga. No, ¿sabe qué? No lo creo. Yo necesito ir a buscar a mi hija, así que por favor me da la dirección para que yo vaya y pueda... A mí ya no me molesten, señora. Su hija ya no está aquí, nada tienen que venir a hacer a mi casa. No me vengan a molestar. Bueno, bueno. ¿Me colgó? Pues, ¿qué le dijo? ¿Qué puso usted de una cara? Bueno, sí. Ay, qué bárbaro. Ay, qué apesta. ¿Qué quiere? Me dejó encerrada aquí dos días. Pues sí, me fui de viaje y tenía que asegurarme de que no te pudieras escapar. Ándale, ándale, levántate para que desempaques mi maleta y te apuras para que me sirvas de cenar. ¡Córrele! ¡Rapidito! Estás muy atarantadita. Ándale, ándale, vámonos, vámonos. ¿Por qué te tardas? Mi muchachita. Hace dos semanas que no sé nada de mi hija. Ya no puedo con la angustia. Te lo suplico, ayúdame, madre. Por favor, ayúdame a saber algo de mi niña. No puedo con la angustia. 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 Vamos a ver. ¡Ya estoy aquí! Ya se me hacía que te estabas tardando, Sofía. Vine en cuanto mi mamá me dio permiso de faltar a clases para que pudiera acompañarla. Bueno, no hay que perder más tiempo. Vamos a la policía a levantar la denuncia por la desaparición de Magali. Hace dos semanas que mi hija se fue a la Ciudad de México con la promesa de regresar cada domingo que le toca descansar. Y nada, agente Castillo. Desde entonces no sé nada de Magali. ¿Tienen una foto de su hija? Sí, yo tengo unas que tomé con el celular que le podrían servir. Me sirve. Te voy a dar mi número para que me las mandes por un mensaje a mi celular y yo pueda mandarlas a las alcaldías de la Ciudad de México para que inicien el reporte de desaparición y empiecen a buscarla. Sí. Te extraño tanto, mi nena. Ya no sé si vale la pena todo esto. Estoy segura que la señora Cecilia no les ha mandado ni un peso. Me dijo que me iba a enseñar un recibo y nada. Ya no sé si voy a poder salir de aquí y juntas poder ver el cielo. Pero si serás floja. Mira nada más cómo te encuentro, echada como una vaca en lugar de estar trabajando. No, 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 no. Es lo que usted piensa, señora. ¿Ah, no? Ay, pero qué manera la tuya de contestarme, gata igualada. Ándale, vete a la cocina a preparar la cena y la botana, porque Rodrigo viene en la noche. Ay, estas severas cada vez son más flojas. Aquí está la botella de vino, señor. Te vas a tu cuarto y no sales para levantar todo esto hasta que nos hayamos ido a mi recámara. ¿Entendiste? Sí, señora, con permiso. No perdamos de vista que estamos aquí para divertirnos. No pierdas la vista, mi amor. No pierdas la vista, mi amor. No pierdas la vista, mi amor. Espacio. Uno, dos, uno. Este vinho está muy bueno. Sí, duro. Sí, duro. Ay, duro. Ay, desgracita. Ay, desgracita. Ay, duro. ¿Tu amor? Cecilia, ¿sabes qué? No me voy a quedar con las ganas. Suéltame, 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 suéltame. Está lastimando, por favor, suéltame. Por favor, no, no, por favor. ¡Maldita bata infeliz! ¡La mataste! ¡La mataste! ¡La mataste! Ya cállate. La maté porque desea meter contigo. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Pues, vamos a tirarla por ahí. Cecilia, ¿qué dices? Cálmate, vamos a tirarla a algún lado. El fin del problema. No sé de aquí arriba. No se ve nada. No sé. ¿Por dónde? ¿Por dónde? No sé. Por allá. Aquí arriba. Pues, aquí ya nadie nos vio. Ya podemos olvidarnos de ella. Pues ya, vámonos de una vez antes. Venga alguien. Vámonos. Ay, ayúdame. El agente Ruiz recuperó el cuerpo gracias a la llamada que un ciudadano hizo al 911 al encontrarlo. Este hospital mandó la fotografía a todas las alcaldías y la reconocí por el reporte de desaparición de su hija que se elaboró luego de que el agente Castillo nos enviara la fotografía. Por eso la mandamos traer, señora. Pero mi niña está bien. El doctor nos informa que se encuentra estable. Su hija estaba como muerta. Los paramédicos que acudieron a auxiliarla no encontraron sus signos vitales muy bajos. Pero se actuó a tiempo para salvarla y está viva. ¿Puedo entrar a verla? Sí, señora, pero tendría que dejarnos a la bebé. No. Por favor. Déjenme entrar con la bebé. Estoy segura que sí. Que si Magali siente su calor, se va a recuperar pronto, por favor. Está bien, señora, puedo entrar con la bebé. Mi niña, ya estamos aquí. Mira, mi amor. Siente a la bebé. Es tu hijita. Por ella es porque tienes que echarle ganas. Por ella te tienes que recuperar, mi amor. Por favor. Recupérate pronto para que podamos estar juntas otra vez. Mi amor. Toroteон. ¡Despierta! ¡Moghali, mi amor! Mira, mira. mi amor. Ya despertó tu mamá mi vida. Doctor, doctor. No sabes lo bonito que sentí cuando abrí los ojos y lo primero que vi fuiste a ti, mi amor. Aquí está el agente Ruiz para que le cuentes todo lo que pasó. Esa señora me trataba como esclava. Me rompió una botella en la cabeza. Me quiso matar a gente. Ella debió ser la misma que te fue a botar a la carretera, convencida de que te había matado. La señora Cecilia tiene que pagar. Por favor. La señora Cecilia Guzmán Alcaraz queda detenida por su presunta participación en los delitos de trata de personas para labores domésticas e intento de asesinato en contra de Magali Sánchez Iturbide. Esa gata inmunda miente. ¿Cómo pueden creerle? Tiene derecho a guardar silencio porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. ¿Y la defensa de un abogado qué será de oficio si usted no puede pagarlo? Súbela. Yo soy una abogada prominente. No saben con quién se están metiendo. ¡Se van a arrepentir! En cuanto me enteré de la tragedia que viviste y de que habías vuelto al pueblo, vine a visitarte, Magali. Yo se lo agradezco, maestra Marta. Usted siempre fue muy buena conmigo desde que estaba en la primaria. Y como sé que eres una buena muchacha, te vine a decir que puedes trabajar en la escuela. ¿En la escuela yo? ¿Sí? ¿Te acuerdas de doña Lolita, a la señora de la Intendencia? Ay, no me diga que... No, no, no. No se murió. Se jubiló y pues su puesto está libre. De modo que el trabajo como intendente es tuyo, si lo aceptas. Ay, pero claro que lo acepto, sí, claro, claro que sí, claro que lo acepto. El trabajo es tuyo, solo con una condición. Dígame, la que usted quiera. Que a la vez que trabajes, estudies la preparatoria en línea. En nuestra escuela ya hay computadoras y puedes estudiar la preparatoria en línea. Si es lo que más quiero, maestra, terminar mi prepa, pues chance de hasta una carrera, aunque sea técnica, para sacar adelante a mi nena. Gracias. Qué bonito es ser libre y estar juntas, mi amor. Mira, nada más para poder ver el cielo, te juro que vamos a salir adelante. Vamos a estar siempre juntas, mi niña, para nunca dejar de ver el cielo. Mira lo que te traemos. Ay, qué rico, mami, muchas gracias. Qué caletas. ¿Por qué no se sientan conmigo? No, nos comemos las tres para poder ver el cielo. Sí, no, nos comemos las tres para poder ver el cielo. Sí. ¿Salud? ¿Salud? Actualmente, sí, en pleno 2023. Existen muchas mujeres de provincia que están viviendo en situación de esclavitud disfrazada de trabajo. Pareciera que la realidad de ser mujer, de ser pobre y de ser provinciana son tres condiciones para que otras personas se crean con el derecho de abusar de nuestra necesidad, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra ingenuidad ante la falta de oportunidades. Y no, todos tenemos el derecho a un trabajo digno, donde se nos trate con respeto y tengamos un pago justo y podamos llevar el sustento a nuestras familias, a nuestras hijas, para que juntas nos sentemos felices a ver el cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Hola, mi amor! ¡Ay! Siempre me ha gustado salir aquí, al patecito, a ver el cielo. ¡Mira qué bonito! ¡Qué azul! Y más ahora que estamos juntas las dos. ¡Sí, befe! Ver el cielo me da mucha energía para salir adelante por ti, por nosotras. Te prometo que le voy a echar muchas ganas para que no nos falte nada, mi amor. Y seamos felices las dos viendo el cielo. Arrullé a la bebé después de que se comió su papilla de frijoles y se quedó bien dormida. Mi nieta es un angelito, pero siéntate antes de que te vayas al mercado y cómete unos frijolitos con tortilla, dale. Sí, ma. Mira, no nos alcanza para más, pero al menos frijolitos y tortillas sí tenemos. Pues es que la situación está bien difícil. En este pueblo casi no hay trabajo y menos para alguien como yo que ni siquiera terminó la prepa. Oye, no te menosprecies. Mucho haces con ir al mercado y ganarte unas monedas y honradamente. Y no voy a dejar de hacerlo, ma. ¿Sabes por qué? Quiero juntar el dinero suficiente para por fin poderle comprar leche de fórmula a la niña. Así va a ser. Ay, se me quedan mis tortillas. Gracias, ma. No, ¿de qué? Ándale, come. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.